Indagueto Esto se jodió La vecina no se que bebió El vecino no se que prendió A la gente no se que le dio Pero Duermundo está loco Duermundo, duermundo está loco Duermundo rayado del coco Y yo solo sé que montaron Y yo solo sé que montaron Y yo solo sé que montaron Indagueto Y yo solo sé que montaron